...deportista que falleció de leucemia hace ahora ya un año. Estos días recordamos su legado y su lema, siempre fuerte, que logró concienciarnos sobre la donación de médula. Vamos a recordarle, así era Pablo. Sí, es que tiene... A mí me llama la atención en el caso de Pablo, me llama la atención sobre todo en el caso de Pablo, el gesto que hizo de fortalecimiento, de decir, oye, mira, tengo una enfermedad que sé que es grave. No digamos que no tuvo sus momentos de temor, pero gracias a su gesto consiguió que mucha gente se apuntase a ser donante de médula. Vamos a recordarlo. La historia de Pablo Raez, un joven deportista de 20 años, nacido en Málaga, marca un antes y un después en la donación de médula. El 26 de marzo del 2015, tras un preoperatorio por una antigua lesión en la rodilla, los médicos le diagnostican a Pablo una leucemia mieloblástica aguda. En un primer momento, Pablo recibió el trasplante de médula de su padre Francisco. Consiguió recuperarse y volver a su vida normal, pero a los 10 meses, en el verano del 2016, la leucemia se volvía a reproducir. Tras un segundo trasplante de médula, Pablo decidió hacer pública su lucha contra el cáncer desde el hospital Carlos Haya de Málaga. A través de las redes sociales, todos pudimos conocer su famoso gesto, siempre fuerte, y su reto más importante, llegar al millón de donantes de médula en toda España. Quiero concienciar, quiero ayudar, quiero poder hacer sentir mejor a la gente, y con vuestra ayuda es posible. Así nació el fenómeno Raed, que disparó a las donaciones de médula ósea en su Málaga natal, en el resto de Andalucía y en toda España. El 25 de enero de 2017, escribió por última vez en Facebook, la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla. Y así falleció, sin miedo, siempre fuerte, animando a vivir. He llegado a la conclusión de que es que estoy feliz, estoy feliz, porque es que me pase lo que me pase, tanto bueno como malo, es una gran lección, y es que solo he aprendido, solo he aprendido, y el haber podido ayudar a tanta gente, me ha hecho sentir que he hecho mi propósito en esta vida. El padre de Pablo, Francisco Raed, está hoy en Madrid, está recogiendo un importante premio en nombre de su hijo, un reconocimiento por la labor de divulgación que hizo Pablo, sobre la importancia de donar médula. Muy buenos días. Buenos días, Karina. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarme. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es la imagen más poderosa que tiene de su hijo? El recuerdo más vivo. El recuerdo fue... Va mucho, ¿no? Hay muchas facetas de Pablo... El recuerdo es de pequeño, ¿no? Esos abrazos de llevar a un niño pequeño, que es un proyecto de hombre, ¿no? Ese es el que más me... Más me identifica con él. Luego ya todo, con tanta imagen suya, su brazo, ¿no? En actitud de luchar y no rendirse, ¿no? Aunque sabía el desenlace, ¿no? Sobre todo además, porque como difundía en sus vídeos, ¿no? El no tener miedo, porque estaba haciendo una labor muy importante. Quizás es el gesto que más nos ha quedado, porque es el más fresco que tenemos de él, ¿no? Sí, el miedo. Todo tiene que ver con el miedo, ¿no? Él pasó mucho miedo, ¿no? Y su gran reto como ser humano era vencer ese miedo y lo venció, ¿no? Y ese gesto lo ayudó y lo acompañó desde el principio. Yo quería también que los jóvenes se identificaran con él y atraerlo así a un compromiso con la sociedad, ¿no? A donar médula, que no solo era donar médula, sino era hacer el gesto, ir al lugar donde tienes que donar y dar tu sangre, ¿no? Eso creo que es un compromiso de la juventud, que es la que ha difundido su mensaje un poco. Entonces, esto es muy bien. Ha pasado el tiempo, todo es muy bonito, todo el mundo lo quiere. Hablar de Pablo Rae, nadie se entristece, todo el mundo sonríe y se enternece, ¿no? Pablo creo que... De hecho, la última semana antes de morir, Pablo, es que difundía eso, que no tengo miedo, sea lo que voy, pero no tengo miedo. Ese mensaje nos quedó muy hondo a todos los que seguimos en la noticia. Creo que ha sido un ejemplo y lo sigue siendo. Sí, porque hay una sociedad que todo el tiempo está con el miedo, ¿no? Nos mete miedo porque nieva, nos mete miedo porque llueve, nos mete miedo porque hace mucha calor. Entonces, quizás, entre todos, tendríamos que empezar a buscar una manera de vivir con menos miedo, ¿no? Y es lo que ha pasado muchísimo. No conozco a nadie que haya pasado tanto miedo como él en su plenitud, en su apogeo vital. Entonces, se puede, se puede y no hay que tener ninguna cualidad especial, sino tener la voluntad y el deseo de cambiar, ¿no? Yo me quedo con un, bueno, pues con el gesto físico más conocido de Pablo, que es el de siempre fuerte, porque realmente, pues, o en la enfermedad o en cualquier otra adversidad que nos pueda dar la vida, siempre tenemos que estar fuerte y, bueno, en eso tu hijo fue un ejemplo. Sí, sí, lo fue, pero como el resto de los jóvenes, Pablo, antes de empezar este proceso, era un joven como cualquier otro, ¿no? Con sus miedos, con su hedonismo, con su manera de hacer las cosas, pero eso brotó en él y creo que eso está en todos, ¿no? Todos los jóvenes, en esta generación de jóvenes españoles, que es la mejor generación que ha habido nunca, ¿no? Más formada, con una visión más global del mundo. Entonces, creo que fue fácil que su mensaje llegara porque fueron ellos los que lo hicieron suyo, ¿no? Y es un mensaje de todos los jóvenes. Lucía, la labor que hizo Pablo, desde luego, fue importantísima, ¿no?, para la donación de médula y podemos hablar de los casos de curación que son afortunadamente muy altos. Sí, en los niños afortunadamente contamos con unas tasas superiores al 85% de curación. La verdad es que yo me quedo con una frase de Pablo de la muerte forma parte de la vida, que nos cuesta mucho encajarlo también, como padres, por supuesto, como pediatras incluso, ¿no? Pero bueno, enhorabuena por el hijo tan maravilloso que has tenido y la elección nos la dio él a nosotros, ¿no? Tenemos que seguir animando a la gente a donar. Gracias. Pero que un niño, la educación de un niño es de un pueblo entero, ¿no? Es un proverbio africano que siempre trato de decir porque son muchos, todo, una sociedad más justa, unos medios de comunicación más justos, más solidarios, más amables, hacen que los individuos también sean así. Una labor importantísima que además es que se traduce en datos, porque fíjese, precisamente, el mensaje de Pablo que se hizo viral aumentó las donaciones. Solamente en Málaga, su ciudad, la cifra creció un 1.200%. ¡Qué barbaridad! La mejor forma, desde luego, de rendir homenaje es seguir donando. Antes de Pablo, 200.000 y después de Pablo, fíjese, 282.000 donantes. Sí, sí, también se han modificado ya los parámetros de la donación de médula. Antes era de los 18 a los 55. Al verse un poco desbordado, ya se puede elegir, ¿no? Ya han bajado de la edad a 40 años, ¿no? También ya todo el mundo sabe lo que es donar médula, que es un simple pinchazo, que no te arrancan un trozo de la espalda, ¿no? Como antes pensábamos todos, ¿no? Entonces, pues sí, somos el primer país desde que está Pablo en aportación al Banco Mundial de nuevos donantes. Hay subaltibajos, pero los jóvenes van a seguir donando y se van a comprometer. Entonces, pronto llegaremos al millón de donantes y seguro que eso nos hará mejores. Francisco Arraez, muchísimas gracias por atendernos. Qué orgullo y qué huella más bonita ha dejado su hijo. Muchísimas gracias a vosotros y mucha conciencia y mucha fuerza a todos.